¡Cuánta nieve hay en esta montaña! ¡Qué divertido! Aunque, espera, ¿dónde están mis amigos? ¿Chicos? ¿Chicos? Ajá, ¿cómo es posible que me haya vuelto a perder? Pero, espera, ¿dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Parece una aldea abandonada y... Espera, hay un golem atrapado en una trampa. ¡Oh, no! Creo que este lugar es un lugar maligno. Parece que aquí hay un hada y todo. Tengo que irme de aquí. Creo que voy a subir hasta arriba de la torre. Eh, hola, ¿hay alguien? ¿Quién eres tú? ¡Guau! ¡No me apuntes con ese arco! ¿Eres el vendedor que tendría que venir aquí hoy? Eh, ¿de qué hablas? ¿Qué vendedor? Ah, da igual. Bueno, ten cuidado. Normalmente disparo a gente como tú. ¡Ah! ¿Qué dices? Eh, por favor, no me dispares. Tranquilo, no lo haré. En fin, ¿qué estás haciendo aquí arriba? ¿Y por qué te ves como un aldeano tan raro? No soy un aldeano. De hecho, soy un saqueador. ¡Ay! ¿Un saqueador? Se supone que eres peligroso. Pues a mí me caes muy bien. En fin, ¿qué estás haciendo aquí? Estaba dando una vuelta por aquí asegurándome de que ningún enemigo entre hasta que te he visto. Mmm, sí, lo siento por eso. Bueno, ahora que estás aquí aprovecharé para enseñarte esto. Espera, ¿enseñarme qué? Déjame agarrarlo. Oye, chico, ¿a ti te gusta alguien? Sí, me gusta alguien. Bueno, claro, mi amigo Dagar, mi amiga Lía. No, 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 no gustarte de esa forma. Me refiero de forma más amorosa. Bueno, pues quizá esa chica que siempre viste de rosa y morado, sí, supongo que sí. Entonces tengo esta poción que hace que alguien se enamore de ti cuando te la bebas. ¿Se enamore de mí cuando me la beba? ¿Qué? ¿Puedo tomarla? No, te costará mucho dinero. ¿A qué te refieres? ¿Te puedo dar el dinero luego? Te costará entonces 500 diamantes. Bueno, supongo que puedo apagarlo. Merece totalmente la pena, confía en mí. ¡Madre mía, poción del amor! ¡Me la tengo que beber ya misma! Eso estaba buenísimo. Pero, hey, no te olvides de darme el dinero, ¿eh? No te preocupes, te lo prometo. Esto va a hacer que Lía se enamore de mí. ¡Hora de volver a casa! ¡Vamos! Oh, me pregunto dónde estarán Lía y mis amigos. No les veo aún. Espera, creo que están ahí. ¡Hola, chicos! Y entonces se cayó a la piscina. ¿Qué hace Tony en un abono? Tony, ¿me estabas escuchando la broma? Quería pegarle un susto a Nacho. Bueno, no lo has conseguido. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis pasando vuestro día? Bien, estábamos aquí de picnic. Un picnic, la verdad que qué bien. Yo también quiero hacer un picnic con vosotros, aunque creo que me estoy empezando a sentir muy mal. La cabeza me está dando como vueltas. ¿Uy eso, Nacho? No lo sé, creo que me voy a descansar un poco. ¿Vale, chicos? Creo que lo mejor es que me vaya a dormir. Buenos días. He dormido un poco mal. Me encuentro, no sé, raro. Espera un momento. ¿Por qué se ve tan raro el puntero de la pantalla? No lo sé. Será coincidencia. Tengo muchísima hambre y hambre de carne. Mira, aquí tengo una vaca. ¡Ven aquí, vaca! Te voy a comer. Me muero de hambre. Carne sabrosa. Aunque no me encuentro muy bien. ¿Qué es eso que hay en la pantalla? ¿Y por qué tengo una mano tan rara? Me encuentro fatal. Creo que voy a intentar verme en el reflejo del agua. Espera, ¿qué? ¡Soy un lobo! No puede ser, no puede ser. Sí, 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 sí. Hace un momento era Nacho. Era un personaje azul y de repente me he convertido en un lobo. No, 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 no lo entiendo. Ha tenido que haber sido ese estúpido aldeano. Me dijo que si me tomaba esa poción iba a ser guapo o algo así. Pero me he convertido en un lobo. No lo entiendo, no entiendo nada. Mmm, qué extraño. Parece que tengo hasta habilidades aullido. ¡Au! Espera, ¿qué? ¿Puedo aullar? El lobo me está controlando a mí mismo. Madre mía, madre mía. Me, 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 me comporto como un lobo. Qué raro esto. Hasta, me ha parecido el lobo. ¿Soy el rey de los lobos? ¿Soy acaso el lobo alfa? Oh, no entiendo nada. Mmm, déjame ver qué más habilidades tengo. Tengo una de forma bestial. ¿Qué es esto? Soy un lobo que anda de pie. ¡Es increíble! ¡Oh, oh, oh! Doy mucho miedo. Ven aquí, vaca. Voy a acabar contigo. ¡Oh! ¡Oh! Lo mato solo de tres golpes. ¡Uh! Además corro muchísimo. Voy muy rápido y tengo mucha furia. Venid aquí, vacas. Voy a cazaros. ¡Ah! Y tú también, carne fresca. ¡Oh! Esto es increíble en realidad. Aunque es un poco feo. ¿Qué más puedo hacer? Tengo una habilidad de furia. Espera, ¿qué? Habilidad de furia. Y ahora veo la pantalla roja. Debo de ser mucho más fuerte ahora. Ven aquí, cerdito. ¡Oh! Lo mato muy rápido. ¡Ja, ja, ja! En realidad soy un poco cruel. Estoy matando a todos los animales. Pero eso me gusta mucho. ¡Ven aquí, vaca! ¡Ja, ja, ja! Todavía soy más y más poderoso. ¡Sí! No puedo esperar a enseñar esto a mis amigos. Aunque tengo por aquí alguna habilidad más transformación parcial. ¿Qué es esto? Espera, sí, soy yo. Ya lo entiendo. Creo que soy un hombre lobo. Puedo transformarme entre humano y lobo a la vez. No puedo esperar a contárselo a alguno de mis amigos. ¡Degger, Degger! Buenos días. No te lo vas a creer. ¡Eh! ¡Despierta, dormilón! ¡Waah! ¡Eh, que eres tú! ¡Qué miedo! ¡Waah! ¡Soy un hombre lobo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! Tengo que ir a avisar a Tony. Esto da mucho miedo. ¡Socorro! ¡Tony, Tony, despierta! ¡Hola, chicos! ¡Oh, un hombre lobo! Ah, pero sí es Nacho. ¡Oh, es verdad! Sí es Nacho. Mira sus orejitas. Son ridículas. Es cierto. Parece muy tonto. Mira qué graciosa. Chicos, que no es un disfraz. No tengo orejitas. Que soy un hombre lobo de verdad. Ah, ¿pero qué pasa, Nacho? Hola, pues que no me creen que soy un hombre lobo. Bueno, digamos que sí, Nacho. Te ves muy guapo. Mirad, chicos. No me creéis. Tengo habilidades de hombre lobo. Me puedo convertir en una. ¡Waah! ¡Corre, chicos! Espera, pero chicos, que soy un hombre lobo. Pero si no me creíais. ¡Dagar, dagar! ¡Waah! ¡No, fuera! Oh, no. ¿Por qué se están yendo mis amigos? ¡Tony, Lía, Lía, Lía! Espera, soy yo, soy Nacho. ¡No, Nacho, aléjate! Que sí, que soy yo. No, no, no. ¿Te gusta cómo me veo? No, das mucho miedo. ¡Oh! No puede ser. Ahora mis amigos escapan de mí. ¿Pero por qué me tienen miedo? Sí, hace un momento se estaban riendo de mí. ¡Tony, Tony! ¿Dónde estás? ¡Tony! ¿Tú no me tienes miedo, verdad? Solo soy una planta. Solo soy una planta. ¡Tony, que estoy aquí! ¡Ah! Tienen un miedo los hombres lobo. ¡Oh, no! Todos me tienen miedo. Bueno, supongo que mi amigo Dagar será el único que me entienda. ¡Dagar, Dagar! ¡Eh, parece que está en el agua! Si estoy aquí escondido, el hombre lobo no me verá. ¡Dagar, soy Nacho, soy yo! ¡Hola! ¡Oh, no! ¡Qué miedo! ¡Oh, no! Todos mis amigos me temen. ¡Oh, supongo que lo único que puedo hacer sea dormir un rato y esperar a que sea de día! ¡Oh, es de día y parece que sigo siendo un hombre lobo, aunque esta forma al menos no da tanto miedo! ¡Al menos así no se asustarán mis amigos! ¡Oh, hola, Dagar! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, hola, Nacho! Mejor aléjate, ¿vale? Pero aléjate, ¿por qué? Nacho, ya lo sabes. Puedes transformarte en esa criatura horrible en cualquier momento. Pero, Dagar, yo soy bueno. No sé de qué criatura horrible hablas y solo soy un lobo que te ayuda. ¡Mentira, Nacho! ¡Demuéstramelo! ¿Cómo no vas a confiar en mí? Mira, ahora soy un lobo bestial. ¡Oh, ¿por qué has hecho eso? ¡Qué miedo! Ven aquí, Dagar, te voy a sacar toda la sangre. ¡No, no, no, no! Dagar, solo era broma. Ya, ¿cómo iba a creerlo? Bueno, si quieres te puedo ayudar a construir esto. Bueno, supongo que me pondré en la forma normal, si no te daré mucho miedo, ¿no? Sí, está bien. Toma algunos bloques, Nacho. Con estos bloques de aquí te voy a ayudar a construir esto y a demostrarte que solo soy un lobo muy bueno. Bueno, eso habrá que verlo, pero ten cuidado. Llevo mucho tiempo para conseguir toda esta redstone. No te preocupes, Dagar, yo te ayudaré. Solo tengo que venir aquí y transformarme en mi forma. Oh, Nacho, parece que sí puedo confiar en ti, pero es que llevo mucho tiempo trabajando en esto. ¿En serio? Ya confías en mí, solo soy un lobo bueno. Ven, Dagar, te dejo los últimos bloques. Ahora ya confías en mí, ¡qué bien! Aunque, oye, Dagar, ¿sabes dónde está Tony Lía? Bueno, creo que Tony está en su casa, se ha ido a pescar. Oh, mira, Nacho, parece que está por aquí. Sí, Tony, pero sí está pescando. Hola, chicos, tuve una pesadilla anoche muy extraña. ¿Toni, qué hablas de una pesadilla? ¿Qué pasó? En la pesadilla, tú, Nacho, te convertías en un hombre lobo y nos asustabas y todos salíamos corriendo. ¿En un hombre lobo? ¿Justo como este? Oh, no, Nacho, guau. Nacho, esto no es gracioso, da miedo. ¡Qué, Dios, voy a comer! No, tranquilos, soy vuestro amigo. En realidad, solo os quiero sacar la sangre. ¡Woo! Que no, que era broma. Me transformaré en una persona normal. Puedo ser una persona normal, hombre lobo, forma bestial o superviviente. ¿Y cómo puedo saber realmente que eres amigable? Bueno, no sé, puedo hacer lo que vosotros me digáis. Bueno, pues, ¿ves todas esas vacas de ahí? Sí, ¿qué quieres que haga con las vacas, Tony? Mátalas a todas y tráeme la carne. Eh, bueno, está bien, pero solo porque eres mi amigo. ¡Woo! ¡Me pondré la forma de lobo! ¡Venir aquí, vacas! Voy a acabar con todas. Una por aquí, dame tu carne muy buena y otra aquí. Todas para mi amigo Tony. ¡Ja, ja, ja! ¡Esto va a ser increíble! Y además, tengo la habilidad de la furia. Solo le tengo que dar aquí y ¡Woo! Ahora hago mucho más daño. Los mato solo desde un golpe. Ven aquí, ven aquí. ¡Woo! ¡Uf! He conseguido 17 filetes. Aquí los tienes, Tony. Oh, buen perrito. Sí, qué perrito más mono. ¡Ay, que no soy un perro, que soy un hombre lobo! ¡Pero si eres Nacho! Bueno, ¿eso qué importa? Bueno, entonces, chicos, ahora que confiáis en mí, me ayudáis a convencer a Lía de que no soy malo. Sí, Nacho, la convenceremos. Y encima le gustarás más por ser un hombre lobo. ¿Es en serio? Vamos, chicos, yo creo que le voy a gustar mucho. Lía, Lía, ¿dónde estás, Lía? Oh, no sé dónde debe de estar. Quizá está dentro de su casa. Lía, Lía. Oh, si estás aquí. Nacho. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me tienes miedo? Porque antes te transformaste en un lobo. ¿Uno justo como este? ¡Ay! Lía, Lía, era broma, pero que soy yo. Soy un lobo bueno, te lo pueden decir Tony y Dagar. Bueno, más o menos. Bueno, sí, a mí me ha convencido. Puedo ayudaros en todo lo que queráis. Lo único que, bueno, a veces me transformo en lobo. Oh, espera un momento. Eso de ahí son llamas. Oh, tengo hambre. Venir aquí. No, Nacho, no hagas eso. Mmm, carne fresca. Bueno, supongo que vuelvo a ser Nacho. Nacho, tienes que controlar tu apetito. Oh, tienes razón. Lía, ¿qué puedo hacer para que confíes en mí? Bueno, al lado de mi casa hay un cerdo gigante que me da mucho miedo y está todas las noches mirándome. Me da miedo que me ataque. Bueno, puedo utilizar mi forma de hombre lobo para acabar con él. Pero necesito que llegue la noche, si no, no tendré suficientes fuerzas. Entonces, ¿qué cerdo es ese gigante? No lo entiendo. Nacho, a veces aparece por aquí. Vamos a ver si está. ¿Por aquí? ¿Por dónde? ¿Aquí fuera? ¿Es ese bicho de ahí al fondo? Sí, ese. Voy a ir a atacarle. Ven aquí, maldita. ¿Cómo que te pones todos los días aquí a meterte con Lía? Oh, no me viene por mí. Cuidado. ¡Socorro! Espera, espera. Me tengo que transformar en un hombre lobo de los fuertes. Oh, ven aquí. ¿Qué haces persiguiendo ahora, Lía? Enfréntate a alguien de tu tamaño, maldito. ¡Ayuda, Nacho! Ven aquí, acabaré contigo. Sí, lo he conseguido. Soy el lobo más fuerte. Menos mal, Nacho. Nos has salvado a todos. Sí, Nacho. Creo que me puedo acostumbrar a ser un hombre lobo, aunque ¿sabéis qué, chicos? A veces siento ganas de comer carne. ¿Por qué me miras tan fijamente, Nacho? ¡Carne fresca! ¡No! ¡Me quiere comer! Ay, chicos, creo que es uno de los problemas de ser lobo, que necesito estar todo el rato comiendo carne. Nacho, si quieres carne, entonces toma 14 filetes. ¡Oh, 14 filetes! Creo que con esto me puedo contener un poco, aunque... ¡Oh, la sangre de Tony tiene que estar bueno! ¡Se va! ¡Chicos, ¿por qué me habéis traído hasta aquí? Nacho, deberíamos de ir a buscar al mercader secreto. Se supone que está en este pueblo. Sí, se supone que está aquí, así que vamos a buscarle. Él me transformará en una persona normal de nuevo, por favor. Ya no quiero ser más un lobo. Mmm, debería estar por aquí cerca. Tiene que ser alguna de estas casas. Hola, mercader secreto. ¿Conocéis al mercader secreto? No me hace ni caso, pues. Supongo que alguna de estas. Quizá está de aquí que hay cofres. Hola, ¿tú eres el mercader secreto? Sí, yo soy el mercader secreto. Eh, mercader secreto, ¿tienes alguna solución para alguien que se transforma en lobo? ¿En hombre lobo? ¿Cómo es posible que te transformes en hombre lobo? ¿Qué te has tomado para que te pasara eso? Eh, bueno, no, no, no sé. Me tomé una poción de un extraño. ¿Cómo lo soluciono? ¿Una poción de un extraño? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Eso es un poco tonto, la verdad. Bueno, confiaba bastante en él. Sí, es un poco tonto. Ah, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Quién te dio la poción? Bueno, creo que fue un saqueador. Ja, 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 ¿un saqueador? Buena suerte, chaval. Curar eso es imposible. Estarás maldito para siempre. ¡Oh, qué! ¡Oh, no! ¿Y ahora qué hacemos? La única forma es que vayas a hablar con él. Oh, supongo que hay que volver a esa montaña tan lejos. Ah, caminar por la montaña como lobo. La verdad que es súper divertido. Ja, 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 ja. Déjame ver porque parece que hemos llegado al sitio, pero... Tengo un sentido nuevo. Tengo el séptimo sentido. ¿Qué es esto? Oh, todo me parece súper apetitoso. ¡Ah, ven aquí, carne buena! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Qué rico! Nacho, soy yo. No me comas, por favor. Soy tu amigo. Ah, eres tú. Eres Dagari. Esto de aquí. ¡Qué bueno! ¡Nacho! ¡No! Ah, no, es verdad. Eres lía, lo acabo de decir. Bueno, supongo que es hora de subir arriba. Tengo que hablar con el saqueador que me vendió la poción. ¿Seguirá ahí? Ah, voy a exigir que me devuelva mi forma de humano. Eh... Hola, saqueador. Eh, hola. ¿Me traes mi dinero de vuelta? Eh, bueno. Eh, tu dinero no lo sé, pero tengo muchísimos bloques de redstone. ¿Los aceptas como cambio? No, no quiero esta basura. ¿Tu basura? ¿Pero por qué? Quiero los 500 diamantes ahora mismo. ¿Dónde están? Encima me exigen los diamantes. ¡Tu poción no era la poción del amor! ¡Me mentiste! Tu poción me ha hecho convertirme en un hombre lobo. Y como te portes mal, voy a por ti. ¡Oh! Ven aquí, maldito aldeano. Devuélveme a mi forma original. ¡Dios! No, no, no. ¿Pero por qué eres un lobo? ¡Ven aquí! Me diste esta poción. No lo sabes bien, lo sabrás mejor que nadie. Espera, ¿te di yo esa poción? Sí, tú me diste la poción del amor, me la tomé y al día siguiente me transformé en lobo. Oh, pues puede ser que me haya equivocado. ¿Que te has equivocado? ¿Cómo vas a confundir la poción del amor con la poción del lobo? Es que se parecen mucho. ¡Ah, está bien! ¿Y no tienes alguna poción que me vuelva a convertir en humano? Hmm, pero te costarán otros 500 diamantes. ¿Otros 500 diamantes? ¿Estás seguro? ¡Ah! Ven aquí, cuando vuelvas a pedirme dinero acabaré con toda tu aldea. No, vale, vale. Está bien. Mañana te llevaré una poción a tu casa. Pero mañana y puntual. Nada más acaba esta noche, estaré en tu casa presente. Bueno, supongo que solo quedará esperar a que caiga la noche para volver a ser humano. Sí, qué ganas de que vuelvas a ser normal por fin, Nacho. Ay, ¿qué hacemos mientras llega la noche? Supongo que lo único que se me ocurre es bailar. Sí, una competición de baile. Sí, bueno, pues voy a descansar un poco. Los esperaré por aquí. Yo iré por tu laboratorio. Bueno, ya estamos aquí. Espera, ¿qué es? ¿Sois los saqueadores? Sí, venimos para curarte la enfermedad del hombre lobo. En serio, más os vale, porque como no me cure, acabaré con vosotros y cada una de vuestras aldeas. No te preocupes, con esta poción deberás volver a la normalidad. Vale, tíramela, por favor. Vamos. ¡Uaaaaaah! Creo que me siento mucho mejor. Creo que me apetece comer un poco de salmón crudo, unos helados o no sé. Hola, Tony, hola, Lía, ¿qué tal? Nacho, ¿ya vuelves a ser normal? Sí, ya no soy un lobo. Ahora vuelvo a ser una persona normal. Mal, podemos seguir con nuestras aventuras. ¡Sí! Menos mal que cumplieron esos saqueadores. Por cierto, Nacho, ¿dónde está Dagar? Dagar, tengo ni idea. Mira si está ahí. Chicos, mirad lo que me he encontrado. He encontrado la poción del amor. ¿Qué? ¿La poción del amor? ¿Dagar, dónde estaba? Pues estaba por ahí, en tu casa. En mi casa. No, Dagar, no te la vemos. ¡No! ¿Es verdad que no? ¡No! Para más aventuras de Dagar y Nacho, deja tu like y suscríbete. ¡Sí! En pantalla puedes ver los mejores vídeos del canal. Estoy seguro que te encantarán todos. Muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!